Ok pues, acá andamos amigo Jesús Valenzuela y su grupo activado, compadre, saludones para el compa Paco que anda en las cámaras Para el ingeniero de audio que hace todo posible, mi compa Edgar, saludones viejón Ahí andamos compa Chaca, suene dice, se va hasta la Lima, Culiacán, Sinaloa, viejón, el corrido del Charlie, suene dice, más o menos así Historias hay muchas, algunas ficticias, esta que les canto es una realista Hombre de respeto y de mucho cerebro le apodan el Charlie, gente de macho prieto El Nike su primo se encuentra en presidio, aquí lo esperamos, siempre agradecidos Al cien con el ruso, también con Pochito y al mil este el diablo, siempre con su equipo Y aunque con respaldo se rifa solito, ya sea con la correnta o con el de disco Los huevos bien puestos para un imprevisto y aunque es muy violento, siempre con estilo ¡Gracias! 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 Saludos, palceros, sobrino, querido ¡Gracias! 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 Saludos, saludones viejón